Y hoy toca probar las acuarelas académicas de Semelier. Hola a todas, ¿qué tal? Hoy vengo con un vídeo que ya visteis parte en un directo y es la prueba de las acuarelas académicas de Semelier. Entonces, bueno, también habéis visto algo en Instagram, os dejo mi cuenta de Instagram por aquí y creo que también hablé de algo de esto en Patreon, que lo tenéis ahí abajo. Y que podéis apoyar el canal, podéis conseguir ilustraciones, podéis disfrutar de todos los contenidos extra que voy subiendo por allí. Bueno, si os gusta el vídeo, dadle a like y comentad porque YouTube tiene muy en cuenta esto desde el principio y sabéis que mis vídeos duran media hora, entonces si lo hacéis al final se ve que funciona peor. Son así. Y luego también tengo abajo el canal de Telegram donde aviso de las actualizaciones por si la maldita campana decide que no os avisa. Y también tenéis Discord. Así que bueno, ya está todo dicho durante el primer minuto. Bueno, vamos con esto. Bueno, esta es la caja de las acuarelas académicas de Semelier. Se llama La Petita Acuarel. Y me las descubrieron cuando hice vídeo no sé de qué. No recuerdo qué vídeo fue. Y me dijeron, oh, sí, Semelier tiene académicas. Búscalas en Amazon porque las venden por allí. Os las voy a dejar abajo por si os interesan, pero no sé yo si os van a interesar mucho. Y decidí coger la versión tubo porque me parecía que no sé que me iba a sacar más partido, que iba, aparte que la Semelier que yo tengo son todas en tubo. Entonces, para hacer la comparativa, pues será mejor. ¿Por qué voy a hacer comparativa en este vídeo? Porque ya las usé en ese directo. En ese directo hice la apertura y el primer contacto. Incluso me lancé a hacer un dibujo. Entonces, pues creo que va a ser mejor hacer también hoy comparativa con las artísticas. Porque la verdad que la opinión que tengo sobre esto no es muy buena. Bueno, esta es la caja en la que vienen. Aquí están los colores que lleva. El blanco de titanio, amarillo primario, naranja, rojo primario, rosa permanente, azul cobalto. Esta es una imitación, pone aquí, un tono, azul primario, verde intenso, verde amarillo, ocre, siena tostada, no, sombra tostada y gris paint. En principio, la selección de colores me parece chula. ¿Por qué? Pues porque no lleva negro. Lleva blanco, que no entiendo muy bien que lleve blanco, pero no lleva negro. Lleva gris paint en vez de negro. Yo hubiera quitado el blanco, a lo mejor sí que hubiera puesto el negro y hubiera quitado el blanco titanio. Pero bueno, el blanco de titanio es un color que no sirve para mucho. La presentación es esta, vienen con un pincelito que no tiene mucha utilidad. Aquí tiene para mezclar y yo la saqué en pastilla. Simplemente veis que el tubo está ya un poco estrujado. Pues hice así y tiré ahí en pastilla en godes completos. ¿Por qué en godes completos? Porque yo trabajo con pinceles gordos y los godes completos me vienen mejor. En pastilla secan mucho mejor que las que las profesionales. Las profesionales siempre están pegajosas cuando tú las sacas en pastilla. Lo que no me he traído porque quería, por eso he sacado también la versión tubo, quería compararlas y como las de tubo las tengo, o sea, las profesionales las tengo en tubo, pues voy a probarlas directamente de tubo y voy a probarlas de pastilla para que veáis también la diferencia. Voy a probarlas con el pincel 12. Entonces, bueno, el blanco no tiene sentido, así que vamos a coger el amarillo, pero primero lo voy a limpiar. ¿Qué me pasa con estas pastillas? O sea, con estas acuarelas que son, para mí, son excesivamente transparentes. Me costó mucho, tenía que dar muchas capas. Bueno, ahora parece que no, parece que no se nota mucho, pero en fin, tenía que dar muchas capas y veis, es muy transparente. Me costaba un montón conseguir la intensidad de colores que yo quería. A ver, que eso está bien porque para aprender, cuando tú pones, está bien, veis, este es el rosa, el rosa, no, este es el rojo. Cuando tú pones un color y estás aprendiendo, pues a lo mejor si el color está demasiado potente, dices, ahí lo dejo y entonces ya no hace capas y esto te obliga a hacer capas. Este color es bonito, pero demasiado transparente. Vamos con el azul. Mirad, el azul es súper, súper, súper transparente. El otro azul, este es el cobalto. El verde también es bastante transparente. Aquí me pasó una cosa y es que cuando estaba vaciando el tubo de amarillo y lo iba a cerrar, se me fue de ocre, se me fue un trozo ahí. Entonces, bueno, esta pastilla está un poco contaminada, pero vamos a intentar no coger eso porque no lo pude sacar. Estaba muy líquido y no pude quitarlo. Este sería con el que haríamos mezclándolo con un naranja. Haríamos un ocre con este verde, pero es que es súper transparente. El ocre. El ocre no está mal. Es mucho mejor que los ocres de White Nights que no pintan directamente. Este es el sombra tostada, era. Este es bastante transparente. Y el gris paint. Vale, esto sería de las pastillas reactivándolas. Ahora vamos a probar con el tubo directamente. Bueno, el blanco sabéis que no lo voy a probar y aquí tampoco, porque para qué. Vamos a sacar un pequeño, una pequeña cantidad. Por ejemplo, de las profesionales tengo cinco, bueno, tengo seis colores. Pero que pueda comparar. Tengo el amarillo, el rojo, que sería este rojo, el azul, el naranja y el gris paint. Bueno, mirad la diferencia. Este es un tubo de profesional y este es un tubo de académica. Veis eso, llevan aquí la franja negra, pone la acuarelle French. No sé qué, Water French artist, Watercolor, el nombre del color, el código, la serie, la permanencia en esto no pone nada aquí detrás y que pone pigmento y todo eso. Y bueno, aquí igual, pues eso delante, no tenemos mucha más información y aquí pone la petita acuarelle, no tiene y pone además student grade aquí pone artist no sé cuántos. Vale, entonces tengo el naranja, tengo el amarillo limón, que lo vamos a comparar con el amarillo primario, tengo el rojo helio, pero vamos a comparar con ese rojo, el gris paint y el azul, que es el ultramarillo, entonces vamos a hacer una comparativa. Esta es una caja básica de hombre y la he usado ya bastante. Y la verdad que estoy contenta con con los colores. Sí que lo saqué a pastilla, a pastilla pequeña, pero me la he dejado en casa. Así que como no tiene sentido que que ahora ponga en una pastilla y lo deje secar, pues eso vamos a comparar directamente con los colores del tubo. Veis que esto se separa más el pigmento porque estos no llevan miel. Estos si estos llevarán algo maravilloso de mejor calidad. El gris paint lo tengo dos veces y luego, bueno, si queréis, pruebo también el capón morto, que es el otro color que tengo, porque ya había comprado el capón morto y el gris paint los había comprado por separado. Y luego me compré la caja que también venía con gris paint, pero es que salía también de precio que me da igual tener dos gris paint así porque prácticamente te regalaban dos colores. Bueno, vamos a probar aquí directamente salidos del tubo el amarillo. Supongo que tendrán algo más de potencia. Que los de pastilla. Creo que me quepan todos aquí, pero bueno. Naranja. Es igual, hubiera sido buena idea aquel día pintar directamente del tubo. Bueno, tampoco os veáis que gana mucho. Bueno, eso quiere decir que reactivan bien, porque por ejemplo me han dicho que con las que con las Daniel Smith hay colores que hay que usarlos directamente del tubo porque no reactivan bien. No veo mucha diferencia entre usarlas directamente del tubo. Usarlas de pastilla que hemos dejado secar. Pero lo que está muy bien, es un color bastante. Sombra a ver este sí, sí que es un poco más potente, pero yo creo que no es eso. No, este es igual. Más o menos igual, un pelín más potente. O sea, quizás sí, igual he cogido más cantidad y el gris paint. Y ahora voy a poner aquí el gris paint de las profesionales, porque ya que tengo sitio, este, o sea, mirad qué diferencia. Voy a coger otra libreta rojo. Yo creo que el rojo es este por sí, porque el otro es rosa. Entonces este es el rojo académico. Y no sé si será exactamente el mismo tono de rojo, pero bueno, será muy poquito cogido. Espera, que he echado un poco de cosas, no quieres desperdiciar y otra cosa es ser un poco rata. Y este es el rojo profesional. Bueno, yo no sé si se aprecia, pero o sea, mirad esto. Podría seguir estirándolo si quisiera, a ver, no quiero porque quiero ponerlos todos en una misma hoja, pero en fin, que no hay color entre uno y el otro. Nunca mejor dicho, amarillo. Este es amarillo primario y el otro es amarillo limón. Pero bueno, amarillo primario y amarillo, que creo que también he sido un poco racana. No, este es más frío, este es más cálido y este es más frío. Pero no tengo un amarillo. Mira, mirad qué potencia de amarillo. Este claro, parece más potente porque es más cálido. Pero este es mucho más potente y mucho más cubriente y puede darte mucho más juego. Vamos con el azul, que creo que es este de aquí. Este creo que va a ser el que más se acerque. Bueno, este azul es ridículo. Y vamos con el azul primario, creo que se llama. Es que, pues eso, nada que ver. No, este es azul, ultra mal. Este tono es ultra mal, seguro. Sí, es el azul, ultra mal. Vale, y tampoco tiene nada que ver con el tono este de aquí. O sea, pues eso, mucha más potencia. Y ahora vamos con el naranja, que no tiene mucho que ver un naranja con el otro. Este es un naranja y ya está el otro naranja chino o algo así. Pero este es el naranja del set académico. Y este es el naranja del set profesional. Veis, son naranjas diferentes. Este es un poco más marrón. Pero pues lo mismo, la potencia de color no tiene nada que ver. Si yo se le pongo amarillo, voy a juntarlo con el amarillo lo mismo que tengo aquí al lado. Para intentar conseguir un naranja un poco más parecido, veis. Ahí tendríamos un naranja un poco más parecido a ese. Y falta, bueno, el gris pein, ya lo habéis visto, gris pein del set académico. Prácticamente no hay pigmento. Ahí no hay mucha potencia de pigmento gris pein del set profesional. Es una burrada de gris pein. Además, es un gris pein que me gusta mucho. Es un gris pein muy bonito. Y ya os voy a enseñar el último del set profesional, que es el Tapum Mortum, que es un color que a mí me encanta y que quiero tenerlo en todas las marcas que pueda. Es un color que me gusta mucho. Veis que la diferencia entre un set y el otro es bastante importante. La diferencia de precio, pues tampoco diría yo que es grandísima. No recuerdo cuánto me costó el voy a mirar. Entonces lo tengo el móvil aquí, sí. El set académico, el set de este primario, de colores primarios, me costó muy barato. No sé si me costó unos 10 euros o algo así. Lo que pasa es que no es, no está en todas partes. Por ejemplo, en Arte Miranda no entiendo por qué no lo tienen. Y luego los tubitos independientes me costaron, os lo digo ahora mismo. Los tubos me costaron, bueno, depende de cada tubo. Porque depende de la serie, no fueron excesivamente caros. Cuestan a partir de 5 euros, 5,33 la serie 1. Y por ejemplo, pues tengo, a ver, el amarillo limón que me hubiera costado. El amarillo limón de serie 1 me hubiera costado 5,33. El tubo de 10, que es ese y el tubo de 21, 9,02. Estos son los tubos de 10 mililitros. Estos también llevan, no sé si estos son 10 mililitros o 12. Bien, pues no lo pone, es que parecen un poco más grandes. No lo sé, no, aquí sí que lo pone 10 mililitros. Es lo bueno que tiene los tubos pequeños de Sennelier son muy grandes, porque en general los tubos pequeños de otras marcas son de 5 mililitros. Son a mitad, mirad, este es un Sennelier. Este es un Winsor & Newton de 5 mililitros. Entonces, pues se nota bastante y luego tengo, no, no están aquí. ¿Dónde están los Daniel Smith? No lo sé. Y este sería un de 15 mililitros que suelen ser los grandes, un Sennelier de 15 mililitros. En cambio, es en el día que no tengo ningún tubo grande, pero alguno caerá. Son de 21 y el de 21 cuesta 9 euros. El naranja, naranjas en el día, no es naranja de China. Este es serie 3 y cuesta 6,43. Una serie 3, no está nada mal. El rojo, no sé cuál es. El rojo, vermellón francés, rojo, helios, rojo brillante. 5,62, serie 2. Y el gris paint me costó bastante barato también. Creo que, no sé si es una serie 1 también y me costó 5 y pico. Sí, es una serie 1 y me costó 5,33. Esta serie y el Capum Mortum, no sé si encuentro alguno que sea serie 4 o algo así, verde cobalto. Serie 4, 7,16. No son excesivamente caros. Entonces, tienen muy buena calidad para el precio que tienen y son acuarelas profesionales. ¿Tiraría yo por el grado estudiante? Pues sinceramente, no. La caja esta me costó 30 y pico euros y por la diferencia de precio entre unas y otras, yo creo que tiraría directamente por el grado profesional. Me cogería a lo mejor el pack este de básicos y algún color más, algún rojo más frío, un rojo más cálido. Y a partir de ahí me crearía mi paleta. Os voy a enseñar un dibujo que hice con esto, pero hice trampa. Entonces, el dibujo lo podéis ver en el directo. Os voy a dejar el directo enlazado por ahí abajo, porque sufrí un poco. El dibujo fue este. ¿Y qué trampa hice? Pues que todo este color más potente, todo este color más potente y todo este color más potente está hecho con la rosa galería. Porque no conseguía la potencia de color que yo quería. Estaba venga capas, venga capas, venga capas. De hecho, creo que todo esto también está hecho al final, todos los toques finales están hechos con la rosa galería. Por eso, porque empecé, venga capas, venga capas, el papel empezó a sufrir, es papel de 220 y empezó a hacerme cosas raras. Y dije, mira, paso, porque el dibujo me está gustando y quiero acabarlo. Y cogí la rosa galería y pinté encima de esto con la rosa galería. Entonces, pues bueno, el dibujo me encanta, la verdad, pero me encanta porque le di ese plus. Y se lo podía haber dado con las pro, pues sí, se lo podía haber dado con las pro, pero como solo tenía cinco colores y de la rosa galería tenía 12 y creo que están a la altura, pues usé la rosa galería. Así que, pues ya sabéis, para mí es un pequeño fail, es una gama académica que no recomendaría. Para empezar, si nunca has tocado acuarelas, puede estar muy bien. De hecho, están mucho mejor que por ejemplo las White Nights, que no os enseño comparativa porque las tengo a la venta, pero quizá yo tiraría por algo un poco mejor o por unas académicas diferentes, pero bueno, es cuestión de gustos. No son realmente baratas. Vale, esta caja vale 35 euros o algo así, así que pues a lo mejor me iría por otra otra gama académica diferente con otro precio. Iréis viendo comparativas de académicas, bueno, comparativas, ¿no? Reseñas de académicas por aquí por el canal. Y probablemente esto termine en Wallapop. Esto junto a esto. Con esta caja no, porque esta caja solo tengo una, pero tengo una caja que está, que tengo doble, que tengo otro otro color, un color que tengo doble. Así que seguramente las meta en esa caja. Está todo el set. Además, pues se puede usar, pero sí, seguramente acaben Wallapop, porque yo esto no lo voy a utilizar. Y tenéis Wallapop ahí abajo, dentro del Biosite este que tengo hecho. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme ahí abajo si vosotros habéis probado esas acuarelas académicas en Elier. No me parecen fáciles. Bueno, fáciles. Están en Amazon, por ejemplo, en Arte Miranda no están. Y eso que tienen la marca. Pero pues eso no me parecen realmente fáciles, fáciles de conseguir. A lo mejor en tiendas de bellas artes físicas sí que las tienen, pero no lo sé. Probablemente en tiendas de arte, de bellas artes físicas en gama académica tengan más Coleman y Van Gogh. ¿Por qué? Porque son las más asequibles y yo creo que no vale la pena invertir 40 euros o 35 euros en una gama académica. Creo que no. Ya veremos si me pego cabezazos con las Smink. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, le podéis dar a like. Bueno, ya le tendríais que haber dado like al principio para ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube. Y bueno, también para que yo siga haciendo este tipo de vídeos, porque sabéis que en esto invierto bastante dinero. Pues está bien saber que os gustan y así pues pensar que no estoy invirtiendo dinero para nada. Si os gusta el canal, os podéis suscribir por ahí abajo. Y así, además de ayudarme a luchar contra la maldición de YouTube, me ayudareis a conseguir el botón de plata, porque tengo muchas ganas de tenerlo, porque ya me toca. Porque ya es hora, porque ya me lo merezco, porque tiene lugar reservado en esa pared o en esta estantería o no sé dónde. Y en fin, que ya es hora, ya es hora de tener el botón de plata. Y si ya estáis suscritos, podéis darle a la marita campana que la tenéis por ahí abajo. Y así YouTube dice que os avisará cada vez que subo un vídeo, pero si no os avisa, pues ya os he dicho lo que podéis hacer. Os podéis unir al canal de Telegram, os podéis unir a Discord o me podéis seguir en Twitter, porque en Twitter aviso. Yo lo tenéis abajo junto al resto de mis redes sociales y estará ya un rato por aquí, por pantalla. Nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana. Hasta luego. ¡Gracias!